La posición de la semana se llama pierna en alto y bueno, esta es un poco complicada, pero nos han pedido que la volvamos a repetir y sucede de esta manera. El hombre y la mujer se ponen de pie uno frente al otro, pero a poca distancia. La mujer entonces girará su pie izquierdo hacia el lado, mientras el derecho va a apuntar hacia adelante. El hombre toma una postura estable con las piernas un poco abiertas y flexionadas. Ella se abraza a la nuca del hombre mientras él pone los brazos alrededor de la cintura de su pareja y ahora es cuando empieza lo difícil porque la mujer subirá la pierna derecha hasta colocar el pie en el hombro izquierdo del hombre y la rodilla derecha de ella debe de permanecer un poquito flexionada. Mientras que el hombre la penetra lentamente, la mujer le facilita el camino deslizando la pantorrilla sobre su hombro izquierdo lo máximo posible, de manera tal en que el equilibrio se mantenga. Claro que entre las ventajas es que bueno, aparte de haber mucha intimidad y mucha complicidad para lograr esta posición, él puede acariciar la espalda mientras la sujeta. Lo ve un poco difícil, sobre todo si la chica no es súper, 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 súper delgadita, ¿verdad? Porque muy probablemente esté más bien sosteniendo el peso y sosteniéndose a él mismo. Y yo me pregunto, ¿y alta, no? O sea, bueno, yo que estoy chiquitita, la verdad estoy viendo la posición y digo, mi piernita no creo que alcance a llegar, ¿no? O sea, no creo, la verdad. Está difícil, la verdad que nos manden ahí también unas fotitos a tu programa para ver. Ay, la amé. Ya sabes, la pude ver levantando su piernita. No pudiera, estoy chiquitita, la verdad, estoy mucha parrita y mi piernita de verdad está tan, tan chiquita que no, no me la imagino. Ay, no. Lo siento. Sí, bueno, yo pude, es que mi mente es muy creativa, ¿no? Como todos ya se habrán dado cuenta después de tres años y medio en el programa, pero este, no, ya casi te vi queriéndole coger la rodilla de enfrente. Es que está un poco difícil. Bueno, yo creo que. Yo siento, pero bueno. Tiene que estar alto los dos, porque imagínate. Sí, sí. Mi pareja alta y yo chiquita, pues no sé, o. No llego muy rápido. No llego, no creo. No llego. También estás uno de pierna, mejor decir. Pues mira, yo creo que esa sería una de las recomendaciones, ¿no? Que era donde estábamos, que el hombre debe estar con las piernas muy firmes y yo diría que muy fuertes también, ¿no? Para que sea más fácil, se podría apoyar contra el apadez para evitar lastimar a su pareja, ya que tendrá una pierna sobre el hombro, pero sobre todo la más, más importante, que es la que nos ha compartido Selene, que bueno, es, por favor, tengan una compatibilidad de estaturas y de peso, ¿no? Sí, también. Porque imagínate, o sea, si, ya sabes, o sea, la panza no va a dejar que la pierna suba lo suficiente o del otro, entonces, bueno, o sea, pero yo diría, yo diría, llena alrededor de almohadas y aunque sea, inténtala, o sea, no pasa nada. Un banquito, ¿no? Ya, un banquito, me va a subir un banquito a ver, al canto. Un banquito, digo. O sea, hay que ser creativos en la cama, ¿no? O sea, ya sabes si te tocó un basquetbolista de dos metros. Bueno, el punto es, tú inténtale, inscríbenos y dile cómo es que sucedió. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.